Tras el nombramiento de Mariluz Jurado Orozco como nueva secretaria de Educación Municipal, la organización Coredi confirmó a Adriana Orozco como nueva rectora de esta institución educativa. La nueva rectora se venía desempeñando como docente tutora de esta institución por un espacio de 10 años en diferentes veredas del municipio, la cual le pasa ahora a asumir el máximo cargo de la organización. Estoy muy contenta de asumir este nuevo reto, sé que es muy difícil, que es complejo, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Tengo un buen equipo de trabajo donde en este momento están laburando, se desplazaron hoy todas las veredas que nosotros tenemos. Yo pienso que ante todo la calidad humana, el respeto, la motivación, pienso que si nos vamos con buenas energías, todo nos saldrá bien, con muy buena actitud. En este año electivo 2020. Para la nueva rectora, la institucionalidad en manos de la Administración Municipal y la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Educación Departamental serán aliados fundamentales a la hora de la permanencia de Corevia en Sonzón. Pues ante todo agradecerle a la Gobernación de Antioquia a Aníbal Gaviria, que fue el que agilizó el proceso para que entramos rápido, igual que con el calendario oficial. ¿Cierto? Entonces yo pienso que desde ahí empezamos como bien. Siento que la compañía de la Secretaría de Educación, ella tiene muy buena calidad humana, tiene muy buena ética profesional. Esperamos pues el apoyo de ella también. Para Adriana Orozco, uno de los grandes retos que tendrá su cargo dentro de la organización es la aplicación de posprimarias, lo que implicaría para Corevi dejar esas veredas. Sí, desafortunadamente es así, pero nosotros lo vamos a dar todo. Tengo un equipo de tutores muy bueno y vamos a estar siempre pendiente de todo lo que podamos ayudar en nuestras comunidades educativas y hasta la última lo haremos todo, con mucho amor, con mucha entrega, con mucha responsabilidad y mucha dedicación. Corevia actualmente cuenta con 17 grupos de estudiantes, es decir, presencia en el mismo número de veredas, las cuales son atendidos por 12 docentes tutores.